hola hola hoy estamos hola hoy estamos en otro nuevo vídeo para el canal con amigo y hoy hablaremos de las minorenas las minorenas son bueno antes que nada quiero pedir presión por no subir vídeos en este año porque ya no había subido vídeos en este año o mes no con todas las mineras semanas días años quiero pedir la zona de escolpa bueno es que estaba haciendo mucho que hacer como muchas eran que es para para mujeres pero también es para hombres y bueno hoy hablaré de las minorenas de bayora las minorenas son las pequeñas bailarinas hijas bebés de o como ustedes quieren llamar de bayora en una imagen que no puedo enseñar porque estoy grabando desde mi teléfono pueden ver en la cuarta y quinta noche a las minorenas sosteniendo partes de bayora o intentes ella significó que ellos pueden arreglar lo que sea bayora bayora bueno las minorenas se ven muy muy son muy fuertes pero por sus pies y manos se ven muy se ve muy muy como muy muy la bayora no abre los ojos porque es una no cuando la estaban construyendo estuve en un error en los ojos se la golpearon y no y los ojos no les podía abrir hasta que acaso screamer y bueno que llevo un minuto grabando pero esto ha sido todo en el siguiente like para que diga sus nombres y no en otro vídeo mío chao adiós que les vaya bien